Izúcar de Matamoros es uno de los 112 municipios de Puebla declarados en emergencia después del temblor del 19 de septiembre. A un año de la fatídica fecha, el miedo persiste entre los habitantes, quienes poco a poco están superando ese momento en el que las placas se movieron, afectando viviendas, edificios, templos, escuelas y hospitales. Pues miedo sí, lo hay siempre, yo creo que sobre eso sí siempre hay miedo. Lo que veo que sí se están reparando muchas casas y no sé de dónde viene esa ayuda, la verdad. En este municipio algunos inmuebles privados están siendo reparados, mientras que otros siguen representando un peligro, pues permanecen cerrados y en su caso apuntalados. Todo el centro está así dañado, igual en las calles pasas y pues bájate de la banqueta porque aquí está el material y el escombro de la casa que sacaron ahí, que sigue ahí después ya de tanto tiempo, pero pues esperemos no vuelva a pasar. Que va lento, pero bien. Las viviendas resultaron con severas afectaciones, sobre todo en las comunidades. Algunas recibieron apoyo y otras están en espera. Pues cuando fue el temblor fue que se partió pues una parte nada más que se abrió la casa. La verdad no, no fuimos a buscar el apoyo y por eso ya cuando fuimos ya era demasiado tarde, ya se había cerrado todo eso del apoyo. Pues al lado de aquí del adobe todo se, como estaba una puerta cerrada, todo se derrumbó y se hizo un afuero, la tele me lo destruyó, se estrelló y la casa de todo el techado se le cayó. A unas calles del Zócalo de Izúcar se encuentra el inmueble que funcionaba como cerezo y por lo cual algunos reos fueron trasladados a la ciudad de Puebla. Este edificio se encuentra gravemente dañado a un año de los sismos de septiembre, por lo cual se colocaron estas estructuras de metal, más no de madera, esto a lo lancho de todo este pasillo y también en los arcos. Las actividades comerciales y de servicios han vuelto a la normalidad en esta zona de la Mixteca. No obstante, el 19 de septiembre dejó una gran lección, la cual mantiene a la población en alerta ante una posible contingencia por sismo. La gente pues como ha podido ha salido adelante, ¿no? Trabajando, pidiendo todo, de todo tipo, pues sí, hemos estado avanzando de cierta manera, ¿no? Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Anacelia Lara, Noticieros Televisa.